Volveré para ver en tus ojos el reflejo de los vientos Que soplaron a favor, dejaré que me lleven de nuevo A encontrarme con el fuego que encendió mi corazón No me digas que es tarde, que la llama se apagó No me digas que llegó al final de la canción No creo que sea eso lo que tanto te dolió El perdón encontrarás en tu corazón Si es por eso que es tan poco o tanto tiempo Vivir la vida temiendo que no pueda verte más Ni una amiga de maldad fue mi amiga en este cuento Fue tan su mal momento que por suerte quedó atrás Volveré a sentir en mi boca el sabor de tus reproches El aliento del dolor Aunque quieras mentirme tu pelo Brillará más que este cielo con la estrella de tu amor Te juro que no es cierto, eso nunca sucedió No sé qué te han contado, pero eso no ocurrió Solo siente mi alma que se muere por vos No creas que da la espalda No tiene espalda la flor Si es por eso que es tan poco o tanto tiempo Vivir la vida temiendo que no pueda verte más Ni una amiga de maldad Ni una amiga de maldad fue mi amiga en este cuento Fue tan su mal momento que por suerte quedó atrás Fue tan su mal momento que por suerte quedó atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!